Minutos por la sostenibilidad. Medición de impacto social. Mercedes Valcarcel, directora general de la Fundación Generation Spain. ¿En qué consiste la medición del impacto social? La medición del impacto social consiste en aquellos procesos y las metodologías que se despliegan en los mismos que nos van a permitir conocer de forma objetiva cuáles son los resultados sociales, es decir, en el entorno social en el que nos estamos moviendo, de las actividades que realizamos. En concreto podríamos hablar de todos aquellos indicadores que nos responden a cuáles son los objetivos que estamos cumpliendo de los que nos habíamos fijado inicialmente con nuestras actividades. ¿De qué objetivos podemos estar hablando? Podemos estar hablando de desigualdad, reducirla, por supuesto, incrementar la inclusión social, los impactos medioambientales, el capital social... Dicen en muchas ocasiones que todo aquello que no se mide no existe. No es tanto esto como que si queremos realmente conseguir una mejora social tenemos que ser capaces de medir los resultados de aquellas actividades que estamos realizando para conseguirla. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? ¿Cómo se vincula la medición de impacto social a la sostenibilidad? Para saber si estamos siendo sostenibles o no con nuestras actividades, lo primero que necesitaremos es ser capaz de medir esta sostenibilidad. Luego, la medición de impacto social es un instrumento clave para saber si estamos consiguiendo mejoras en la sostenibilidad y realmente si nuestras actividades están enfocadas a ellas, tanto dentro de los criterios sociales como de los ambientales o incluso los de gobernanza. Es importante ser capaces de definir los objetivos y resultados que queremos conseguir con nuestras actuaciones sostenibles y medirlos tanto en el momento actual como en el posterior. Y no solo eso, sino también hacer la atribución a los cambios que se hayan producido en esos elementos, cuáles han sido directamente debidos a nuestra actividad y cuáles se hubiesen producido de igual manera. Igual que ver qué mantenimiento a lo largo del tiempo, que es un elemento también muy importante dentro de la sostenibilidad, van a tener todos estos resultados. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? ¿Cuáles son los retos de la medición de impacto social en el momento actual? Bueno, el principal de ellos ahora mismo es el elevadísimo número de metodologías que existen para realizar este trabajo. Ello lo que hace es que uno de los objetivos que debería tener, que es la comparabilidad, se vea muy difuminado. Es difícil comparar resultados que se han obtenido por metodologías distintas. Por otro lado, esto se debe también a que cada vez su uso es más general, dado que las principales empresas están también aproximándose al mismo para poder compartir los resultados de sus actuaciones con foco más social. Esto también lo que ha hecho es que aquellos resultados que son más fáciles de obtener o que a las empresas les puede interesar más, están teniendo más visibilidad que aquellos que realmente puedan estar teniendo un impacto social más elevado. Por otro lado, otro de los retos importantes a los que nos enfrentamos hoy en día es que para poder realizar una medición de impacto social con un elevado nivel de calidad es necesario dedicar muchos recursos. Y en ocasiones las entidades o las empresas sociales estos no los tienen. Con lo cual, el reto de equilibrar los recursos necesarios para la medición con la calidad de resultados que vamos a obtener para poder realmente hacer una gestión social es, junto con el número de metodologías actual, los principales desafíos que habrá que abordar en el futuro. Música 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 Gracias por ver el video.